Yamil Romero, con Parik Beats, PS113, ya, 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 ya Mira donde estoy, te dije que llegaría, de morro me dijeron que de esto no se podría Visitando ciudades diferentes todos los días, me cuesta creer que me la paso de gira Los mensajes en avión, no puedo ni describirlos, cuando esto comenzó, apenas éramos niños Los pies en la tierra, pa' poder defenderme, de cualquier pinche perro que intente detenerme Porque le vengo chingando, desde hace un par de años, no me pienso parar, no han sido en balde los daños He pasado por cosas que no te puedo explicar, pero por nada del mundo pensaría en regresar Lo que traigo ahora no es algo que me inventé, han pasado ya tres años desde que me reinventé De las pedas me alejé, en el arte me enfoqué, y hoy gracias a Dios todo el esfuerzo se ve El sacrificio lo topé, desde el inicio, mis amigos me decían, ten cuidado se hace vicio Y como chingados no, si el arte me refugió, los pedos en mi cabeza rápido los alejó La humildad es pieza clave, pues lo decía mi madre, allá afuera ten cuidado y con nadie te compares Eres único en tu clase, no hace falta ni explicarles, desde la pinche cuna mi destino fue a forjarse La fama y el estrellato, lo soñé desde chamaco, ando super blindado, parec beats hasta en los platos Preocupado ya no estoy, mis precios no son baratos, trabajo me ha costado y siempre lo he demostrado Que lo haces mejor que yo, nos medimos el calzado, el miedo a fracasar, bien atrás ya lo he dejado No me vengas a decir, como es que tengo que hacerlo, era cuestión de tiempo y poco a poco puedes verlo Por juntarme con los morros que la viven en la calle, mi jefa me decía, ni se te ocurra llegar tarde Ella quería un licenciado, que anduviera bien trajeado, ve lo que ha logrado este pinche morro vago Me critica la familia por mi forma de vestir, los tatuajes en la cara, la gente que va a decir Hace un rato que dejo ya de importar sus opiniones, me siento bendecido, todo el día hago canciones Mira donde estoy, te dije que llegaría, de morro me dijeron que de esto no se podría Visitando ciudades diferentes todos los días, me cuesta creer que me la paso de gira Los paisajes en avión, no puedo ni describirlos, cuando esto comenzó, apenas éramos niños Los pies en la tierra, pa' poder defenderme, de cualquier pinche perro que intente detenerme La zona de confort, ni siquiera la conozco, no vengas a mamar si no conoces del negocio Ando bien conectado, drafteando nuevos socios, pura gente pesada y no hablo del sistema ocio Ando con puros G's, me respaldan los patrones, como quieren salir si son chamacos llorones En Jalisco encuentras puro talento, no vengo de Guanatos pero igual lo represento Orgulloso de mi tierra, del lugar donde nací, deja atrás lo que aprendiste, aquí las cosas son así Un chingo de respeto a los que me apoyaron y en mis días grises nunca abajo me dejaron Mientras yo tenga vida seguiré haciendo rap, porque andaba bien perdido antes de en esto empezar Pare, ponme ya una pista que esta vez me siento artista, grábame antes de que esta morra se desvista Recorriendo todo el mapa, conquistando nuevas tierras, es obvio que no te pase, te conozco y no te aferras Todo lo quieren sencillo, éxito sin sacrificio, ponle atención, lo escribí en el estribillo Me mencionan en el barrio, ya no se me hace raro, con los versos clandestinos todos arriba del carro La meta esta atrasada, el objetivo esta muy claro, no me voy a rendir cuando se bien lo que yo valgo Cuando se bien lo que yo valgo Si se bien lo que yo valgo Si, si, si